Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, estamos en verano, hace calor, hacemos actividades recreativas en las cuales vamos a la playa, al parque, a la plaza, todas las actividades que involucran que hagamos más actividad física y a eso le sumamos al sol y el calor, pues eso hace que, ¿qué pasa? Perdamos mucho líquido, entonces tenemos que procurar que en estos días de verano mantenernos bien hidratados o hidratados adecuadamente. Es importante tener claro que nuestro cuerpo está compuesto principalmente de agua, claro, y que perdemos agua pues en muchas actividades que realizamos al día o en algunas cosas como, ¿qué? Sudor, cuando se orina, la respiración o por medio de transpiración de la piel. También tenemos que tener claro que aunque el agua no es subnutriente, es vital. Se dice que podemos vivir sin comida muchos días, pero sin agua solo unos cuantos, así que de ahí la importancia de mantener un adecuado equilibrio hídrico en el cuerpo. También perdemos agua no solamente cuando orinamos o con la sudoración o en la saliva, también cuando realizamos diferentes actividades recreativas o actividades que aumentan el requerimiento. Entonces tenemos diferentes necesidades, depende la edad, depende el sexo, el metabolismo de la persona, la actividad física y el clima en el que nos encontremos. Todo eso hace que en algunos casos se aumente el requerimiento y en otros que el requerimiento pues no esté tan aumentado. Pero cuando aumentan niños o en personas adultas mayores o en personas deportistas, ahí aumenta el requerimiento. Entonces, para mantener una adecuada hidratación, ¿qué debemos hacer? Bueno, podemos medir, más o menos tenemos que tener un consumo de un litro de agua al día o cuatro vasos de 250 ml y a eso sumamos un litro de bebidas como los refrescos, el café, el té, lo que vayamos a desayunar. Entonces, un litro de agua y un litro de bebidas ya van a ser los dos litros que es aproximadamente lo que se pierde al día. Diariamente perdemos entre dos y tres litros. Entonces, ahí al reponer con esa ingesta, pues ahí tenemos cómo poder reponer la pérdida. ¿De acuerdo? Pero también podemos encontrar líquido en otros tipos de alimentos como el yogur, la leche, las frutas, los refrescos, los jugos. Ojalá que estos últimos sean bajos en azúcar, pero también podemos obtener líquido ahí. Importante no esperarnos a tener sed, ya que la sed va a ser el principal o el primer signo de deshidratación. Así que si siento sed, es un alarma porque ya estoy deshidratada. Entonces, significa que con más razón tengo que buscar tomar algún tipo de líquido. Y si usted suda mucho, debe tener presente que necesita necesariamente alguna bebida hidratante. ¿De acuerdo? Esto para poder reponer los electrolitos, ya que con mucha sudoración se pierde. Entonces, es importante recordar ya a manera de conclusión que, aunque el agua no es un nutriente, es importante o juega un papel tan vital como alimentarnos bien todos los días. Así que mantengámonos hidrataditos, prestemos la atención en estos días de calor al agua, a cuánto tomamos. Y para eso mantener un equilibrio hídrico en nuestro cuerpo. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. 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 ¡Suscríbete!